La ciencia salió de los laboratorios, salas de estudio y ordenadores para hacerla más accesible al público y explicar sus múltiples aplicaciones a la vez que aplicaciones en la denominada Noche Europea de los Investigadores. Una jornada lúdica educativa que comenzó cuando aún el sol calentaba en la Rambla a las 5 de la tarde y que se extendió hasta las 10 de la noche, también en el patio de los Naranjos de la delegación del gobierno y como no, los almerienses respondieron llenando a rebosar el centro de la ciudad. Se observaba una imagen espectacular, familias, niños y mayores alrededor de los científicos, escuchándolos y preguntando las múltiples curiosidades que les rondaban por la cabeza. Se va consolidando la iniciativa y para el Ayuntamiento de Almería es un auténtico placer el ceder la Rambla de Almería como uno de los escenarios principales de la Noche de los Investigadores. En esa línea de colaboración que mantiene el Ayuntamiento con la Universidad, recientemente, hace dos días casamente, se firmaba un acuerdo marco de colaboración para colaborar en distintas parcelas. Para que conozca que la Universidad no solo se forma.